Top Ten, Top Ten, Estas son las 10 mejores jugadas de la semana Número 10 Derrumba el plato, línea, la pelota la busca, el parador en corto y se queda con la esférica 9 Lugar Número Aquí me recuerda al señor Wheeler, y seguramente no sé si Alexander coincidirá conmigo Lugar Número 8 Batallo para el jardín, viene hacia del frente, Figueroa se tira y nuevamente el chamaco 7 Lugar Se fue, se metió en la jugada y le tocó la de perder Hay un batazo El contacto, la pelota amenazaba con ser un imparable, pero la defensiva de Luis Mauricio Número 6 Rola por la segunda, ah, qué jugada del chap Primera base, esa repetición se ve, pero Cota no había corrido con tanta decisión por el hecho, tal vez, de que Lugar Número 5 Tenido siempre, recta pegada, conecta, línea, al izquierdo, el jardinero para enfrente Aquí está la manera en que le llega, cómo coloca el guante Número 4 Cambia de velocidad en 3 y 2, está dominado Villanueva, ataca la pelota, Kaplan otra vez Smaskler, una hermana de la otra jugada, ahí está, le llega primero Lugar 3 El nuevo diseño de la página Sale batazo, la pelota va entre el jardín y central derecho, la pelota va para atrás, va para atrás, la pelota Qué joya la que acabamos de ver, Alfonso, un deleite Lugar Número 2 Lanzamiento en recta, Karim conecta, contra su mano, corto el fly, para adelante el jardinero El lado número 3 Económico Número 1 El combateador surdo estaba cargado al callejón y vean nada más, cayó de cara